Otorgar entretenimiento y comunicación de calidad, además de un excelente servicio, son objetivos que Cablecom siempre ha tenido presente. Para Cablecom, innovación y bienestar van de la mano y así lo hemos hecho en estos 50 años. 50 años de esfuerzos, dedicación, arduo trabajo, empeño, sacrificio, risas, éxitos. 50 años de trayectoria, donde hemos ido creciendo juntos. 50 años haciendo los sueños realidad. Te invitamos a conocer la historia de nuestra empresa. En 1963, nace Televisión del Norte en Piedras Negras, Coahuila, pilar de lo que ahora conocemos como la gran empresa Cablecom, siendo la segunda concesión de televisión por cable en el país y actualmente la concesión más antigua de México. En ese mismo año, comienza la transmisión con la señal traída de Eagle Pass, Texas, con 13 canales directos de Estados Unidos sin intermediarios. En febrero del año 1966, llegamos a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y para inicio de la década de los 70s, ya contábamos con una cantidad importante de suscriptores. A mediados de los 70s, comenzamos operaciones en Villahermosa, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, y La Barca, Jalisco, y a mediados de la década de los 80s, contábamos con 36 canales. A partir de los 90s, se recibe la señal directamente del satélite sin intermediarios y se transmiten los primeros canales de la región Latinoamérica, Cartoon Network, Vox y MTV Latino. A finales de esta década, ya contábamos con 42 canales. Para finales de los 90, nace el sistema Estado de México, llamado Telecable del Estado de México, en el municipio de Coacalco, municipio clave para el crecimiento posterior del sistema y actual cobertura del mismo. Para el año 2000, nuestra infraestructura de transmisión se lleva a cabo en una red propia de fibra óptica y coaxial, con tecnología de clase mundial. Posteriormente, se ofrece nuestros servicios de televisión, internet y telefonía, en paquetes actualmente conocidos como Doble y Triple Play. En marzo del año 2001, se crea el sistema San Luis Potosí. Para octubre del 2003, la cobertura de la empresa logra tener presencia en Orizaba, Veracruz, Atrixco, San Martín, Huamantla, Tezuitlán, Tlaxcala y Puebla. Además, se comienza la expansión a las zonas conocidas como Oriente y Poniente del Estado de México, al absorber una compañía competidora. En febrero de 2004, se crea Tlaxcable y para agosto de 2006, se constituye Televicable Regional. En el año 2007, se crean TV Cable de Provincia, TV Cable de Oriente y Cableservicios Corporativos. En septiembre de ese mismo año, nace Grupo Cablecom, al añadir la empresa líder en telecomunicaciones corporativas, Metro Red. Es en el año 2012 que Cablecom lanza al mercado Digital 3.0 y HD 3.0 y nos colocamos a la vanguardia en tecnología de punta, manteniendo el mejor servicio con la más alta calidad. En la actualidad, Cablecom cuenta con más de 3,800 colaboradores a nivel nacional. Se integra por cinco regiones, Norte, Sur, Poniente, Estado de México y Centro. Tiene presencia en 16 estados y más de 116 poblaciones. Contamos con 135 sucursales ubicadas en las diferentes localidades para otorgar un servicio de calidad personalizado y rápido. El mundo del entretenimiento está cambiando y Cablecom va a la vanguardia ofreciendo a las familias mexicanas lo mejor en servicio. La satisfacción de nuestros clientes es lo más importante para nosotros. Hace 50 años nació Cablecom, nuestra segunda casa. Y estamos orgullosos de que tú seas parte de este logro. Pero la historia no acaba a ti. Es tan solo el comienzo. Sabemos que el camino es arduo, pero con tu compromiso, energía y pasión, día a día iremos construyendo el Cablecom de hoy y del futuro. Cablecom, una empresa de clase mundial con clientes satisfechos. ¡Felicidades! ¡Festejemos juntos! El Acontecer Diario de Atlixco y la Región El Informativo Mantente informado al día con nosotros Búscanos en tu puesto de revistas más cercano por solo 4 pesos Anúnciate con nosotros desde 50 pesos El Informativo Liderazgo Periodístico Comunícate con nosotros Teléfonos 4455622 244-122-4446 Y 2226-171461 Síguenos en las redes sociales Twitter Arroba Adrián Rodríguez En Facebook Búscanos como Adrián Rodríguez Lezama O El Informativo O síguenos también en nuestro canal De YouTube Y encuentra todas nuestras repeticiones Estamos siempre contigo Estamos en redes sociales Informativo TV Y El Informativo Marcamos la diferencia Voy a cantar con orgullo Pa' que conozcan mi tierra Soy diatisco de las flores Donde reina la belleza Mi tierra es de tradiciones Luces, colores y fiesta Sus mujeres y sus flores Son ejemplo de belleza En el cerro En el cerro hay una iglesia Todos la conocen por San Miguelito Y desde arriba se mira El ixta, el topo y un sol muy bonito El zócalo y su parroquia La calle empedrada El palacio y portales Guardan celoso la historia Es cuna de gloria Y de hombres cabales Soy diatisco de las flores Donde reina la hermosura Donde todas las mujeres Visten zancón Para no levantar basura El parque de la huehuete Árbol de amor que contagia Nace al pie de sus raíces Agüita fresca, agüita clara En la plazuela del cerro La fiesta de la flizcallión Es la magia de colores Y entre culturas se dan la mano En septiembre su concurso Ya cantan alegre los aficionados Y a la divina infantita Dedican canciones y muchos aplausos Después ya llega la feria La fiesta de Atlisco Donde mis paisanos Acaban con la tristeza Tequila, mariachi, pelea de galles Y soy diatisco de las flores Donde reina la hermosura Donde todas las infidelidades Se pagan con la sepultura Este cantar yo lo he escrito Del corazón me ha brotado Y yo tan solo les pido Que todo Atlisco llegue a cantarlo Este es mi Atlisco querido La tierra que quiero tanto Que el día en que Dios me llame Allí en el cielo se oirá mi canto A mi Dios voy a pedir Que si yo vuelvo a nacer Quiero que sea en Atlisco El pueblo querido que me vio crecer A mi Dios voy a pedir Que conceda mi cantar Yo te llevo en mi raíz En mi Atlisco querido Yo no te he de olvidar No te he de olvidar No te he de olvidar Amigos de Informativo TV Les saludamos en esta ocasión Desde una de las comunidades También del municipio Desde la colonia Nejatengo En donde la gente se preparó Para recibir a este 2014 Pero también para iniciar Con sus fiestas patronales Una noche la verdad muy importante Para la vida de esta comunidad Y para la gente que se dio cita Para disfrutar de un ambiente festivo Saludo a mi compañera Nayeli Martínez ¿Cómo estás Nayeli? Buenas noches Adrián muy buenas noches Y así es Nos encontramos ahorita En esta colonia de Atlisco Nejatengo Donde en esta ocasión Echaron la casa por la ventana Para disfrutar O darle inicio A la feria aquí En esta colonia Otra de las compañeras Que también está con nosotros Somos Serrat ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Buenas noches Pues disfrutando sin duda De un evento pues muy novedoso ¿No? Esto no se ve En todas las comunidades Del municipio Efectivamente Y más adelante Pues vamos a estarle Narrando a usted Todo lo que va a acontecer Durante este recorrido Durante este traslado En donde por cierto Mira llevan Ya el arco Que va a ser colocado En la entrada principal Del atrio De la iglesia De esta comunidad Al igual que El otro arco Que también vemos Que por ahí lo llevan Que va a ser colocado En lo que es La entrada Del mismo templo De la iglesia De esta comunidad Pero ya vemos Que se están dando cita Los participantes Mira ese pony Si es un pony Que se ve muy Gracioso ¿No? Podría aparentar Mucho al que sale En la película Al burrito que sale En la película De la India María Y también estamos viendo Por ejemplo Las mojigangas Pues llenan De mucha alegría Esta fiesta ¿De qué te rías Nayeli? Buenas noches Adrián Muy buenas noches Pues podemos ver Los novios La solareña Este guajolote ¿Verdad? Si Un guajolote La verdad Muy bien elaborado Con plumas Y que iba Muy bien bailado Efectivamente Creo que también Las personas Que tuvieron A bien Colocarse Estas Estas representaciones Estas mojigangas Llevaban ambiente A pesar de que Ellos iban Pues con el peso Cargando Estas figuras También mostraban Su entusiasmo Claro Iban contentas Iban disfrutando Y haciendo fiesta Para que la gente De la comunidad Se uniera A este desfile Y disfrutara De todo lo que iba Vemos un tractor Que lleva una banda De viento También este Iba Iba decorada Lleva moños De colores Muy ad hoc A lo que se estaba Festejando Que es la fiesta Del pueblo Efectivamente Y estamos viendo Como la música De viento Está interpretando Temas Que llenan De un toque especial Esta celebración Si vemos Que la gente Va también Pues acompañando A esta banda Donde siempre En estas fiestas Es importante Que esté una Banda de viento Porque realmente Son las que le ponen Ambiente A las fiestas Vamos a dejarle Con un poco De audio Para que pueda Usted disfrutar También del ambiente Que se estuvo Percibiendo Para que pueda ¡Mira, more! Son los hombres de Acapulco, la sirena De Chihuahua, Sacatecas Tengo amores por docenas Me dicen que soy bravero Aunque no me he atravesado Lo que sí soy muy sincero Que con hombres ha disfrutado ¡No hay amor que no sea mío! ¡No hay perros que me ladren! Yo soy al con los amigos De los mulas, soy su padre El día fue llegando, vengo de tierras lejanas En mi lado no se enojen, ya vine por sus hermanas En el rancho del Pitaño, muy cerquita de Neatica Dentro ya llegó su vierno, no me estrobarán a sus hijas No hay amor que no sea mío, no hay perros que me labren Soy leal con los amigos, no hay dos mulas Soy su padre ¡Sí señor! Ahí podemos ver precisamente las mojigangas A mí el que más me llama la atención es el payaso El payaso, pues yo creo que había para todos los gustos A mí los que más me gustaron fueron los novios Ya viste ese paje que lleva la cola de la novia No podía faltar el tradicional paje que va detrás de la novia recogiendo la cola ¡Depárense, Depárense! ¡Depárense, Veracruz! ¡Depárense, Veracruz! Y bueno, los participantes, el mariachi, ¿qué te pareció el mariachi con sentido? Yo creo que el mariachi es de los favoritos, se disfruta muchísimo. Efectivamente, hay que decirle a la gente que nos está viendo, es un mariachi que está integrado por muchos jóvenes, muchos muy niños. Y qué bueno porque esto creo que nos garantiza que tenemos mucho folclor todavía como mexicanos dentro de lo que es la representación del mariachi. Sí, que no se pierda, muchos jóvenes pues ahora ya se dedican o tienen el gusto de otra música y da muchísimo gusto ver que son jovencitos de 15 años, a lo mejor más chiquitos, más grandes, pero que disfruten mucho de tocar la música que identifica México. Y vamos a escuchar este mariachi, ¿te parece Nayeli? Sí, adelante para que la gente también pueda disfrutarlo porque créanme que qué fiestas son las que donde está el mariachi siempre se siente. Adelante con este mariachi con sentido. Música María, María, María. Música 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 ¡Al salón! 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 Bueno, pues ahí podemos ver nuevamente a los novios, al paje que lleva la cola Pero todos simpáticos, todos muy contentos y participando de este gran evento Sí, las carcajadas, la risa, el buen ambiente se puede sentir Vemos esta solareña, el payaso, también esta mojiganga de payaso Y pues toda la gente, toda la gente se reúne Vemos este pony, donde también a este niño vestido de charro Y pues también los bailables folclóricos que podemos ver Aquí estamos viendo unos jóvenes que, qué bueno que se interesan Por seguir perseverando esta cultura mexicana Así es, preservando la cultura, creo que es lo más importante Y sobre todo que sean los jóvenes quienes ahora tengan este entusiasmo Por seguir participando de estas fiestas Claro, yo creo que se disfruta mucho de ver a los que son los jóvenes Los que se interesan en preservar estas tradiciones Vemos que están bailando Bueno, decíamos que los jóvenes son los interesados en esta participación Que se tuvo en la colonia Necatengo Ya vimos el paso de una calandria Alada desde luego por un caballo El tractor, que en esta ocasión también se sumó Hay que decirle a la gente que esta comunidad es de características rurales Y por lo tanto todavía el tractor es una herramienta fundamental Para el cultivo allá en los terrenos de esta población Vamos a continuar con este ambiente que se vivió Y vamos a dejarle con esto que nosotros pues estamos viviendo esta noche ¡Dale! 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 ¡ ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Chicas, el coro! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! En un momento continuamos. Informativo TV. El Suapama celebra contigo. Veinte años, veinte premios, veinte ganadores. Con tu pago anticipado del dos mil catorce, participas en el sorteo de tres motonetas y diecisiete pantallas de plasma. Si pagas en diciembre, tienes más oportunidades de ganar. Consulta las bases en www.suapama.gov.mx Promoción válida del dos de diciembre del dos mil trece al quince de enero de dos mil catorce. Suapama te desea feliz navidad y próspero año nuevo. No lo olvides, en diciembre tienes más oportunidades de ganar. Suapama. Sado Nissan Atlixco y si crea, te ofrece las mejores promociones. Chasis dos mil catorce, con pago inicial desde once mil quinientos. O una pick-up dos mil catorce, con pago inicial desde doce mil quinientos. O si lo prefieres, una Frontier XC dos mil catorce, con pago inicial desde veintidós mil cien. Sado Nissan Atlixco, teléfono 012-4444-53300. Sado de Oriente, vive la evolución. Chabidubi, ven en Dulcate la Vida con Chabidubi. La tienda de dulces que lo tiene todo. Chocolates, paletas, bombones. Además, conoce nuestro concepto en fiestas temáticas infantiles. Despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo. Brincolines, música, payasos, comida, inflables y mucho más. Si se trata de dulces y fiestas infantiles, solo en... Chabidubi, la tienda de los dulces. Avenida Libertad doscientos dosa, centro de Atlixco, una cuadra del Zócalo. Esta es la guaracha, del caramelito. Y esta es la guaracha, del caramelito. Baila brincadito pa' que te directas más. Baila brincadito y la tristeza queda atrás. Baila brincadito pa' que te diviertas más. En Atlixco estamos cambiando la manera de iluminar a México. Porque cuando llega la noche, llega con una fiesta de luz y color al tradicional estilo mexicano. Villa Iluminada 2013, Atlixco deslumbrante. Del 22 de noviembre al 6 de enero. ¡Feliz Navidad! ¡Mum! Esto sí es sabor, cochinita pibis. Incluye la tradicional cebolla morada, tortillas y salsas. Pedidos al 44-590-02. Cochinita pibil para darle gusto a su paladar. Solo servicio a domicilio. 44-590-02 o 244-114-0678. Cochinita pibil. El acontecer diario de Atlixco y la región. El informativo. Mantente informado al día con nosotros. Búscanos en tu puesto de revistas más cercano por solo 4 pesos. Anúnciate con nosotros desde 50 pesos. El informativo. Liderazgo periodístico. Comunícate con nosotros. Teléfonos. 44-5-56-22. 244-122-4446. Y 22-26-17-14-61. Desde China la majestuosidad y misticismo de Oriente presentes en Atlixco. El Festival de los Paroles Chinos. Más de 2.500 figuras representando la ancestral cultura del enigmático país de Oriente. Visita la del 22 de noviembre al 6 de enero en el Boulevard Perrocarriles. Frente al Molino de San Mateo sobre la Ruta Iluminada. Festival de los Paroles Chinos. El asombroso mundo de Oriente. Cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido. Y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí es mi alma. Liderazgo. 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 ¡Gracias! 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 Como podemos ver, ahí va sobre esta plataforma el arco de flores naturales que fue colocado en lo que es la entrada al atrio de esta población y sobre todo la gente, los niños que se sumaron a este desfile. Sí, la unión que vemos aquí con estas personas, las familias es muy bonita, estamos viendo al mariachi, cómo está entonando, pero qué les parece si vamos a escuchar esta canción que está tocando el mariachi porque aquí a todos nos está poniendo a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podemos ver, el mariachi estuvo interpretando diferentes melodías de su repertorio. Y además quiero decirle que tengo una gran aceptación de la gente que hizo valla en lo que son las esquinas de esta población para ver pasar precisamente esta caravana que llevaba alegría, mucho entusiasmo con motivo del inicio de esta fiesta. Y también se sumaban a esta caravana, vimos que todas las personas que estaban colocadas alrededor, ahorita que estamos viendo cómo el mariachi los está poniendo a bailar, pues mucha gente se está sumando a la caravana y eso es bonito, ¿no? Que durante las fiestas la tranquilidad se pueda percibir para poder llevar a cabo pues estas fiestas. Le dejamos con este ambiente que se vivió en una de estas calles de la colonia de Janté. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ahí vemos como fue en este año adornada la iglesia y como ya va llegando este gran desfile a este lugar Vemos como también las campanas se están llamando como señal de algarabía, de fiesta Y es que no es para menos, es darle gracias a Dios de un año más que está concluyendo Y al mismo tiempo de la alegría que se vive como comunidad Claro fue muy interesante ver como el arco fue traído desde la entrada del pueblo Y fue colocado en la entrada de la iglesia y yo creo que eso es algo que no se ve en cualquier lado Casi por lo regular ya lo ponen y pues las flores son hechas por lo regular de plástico Y en este caso fue flor natural y la verdad lucían muy bien Y bueno también podemos ver todavía el ambiente que se vive con las mojigangas Y el ambiente de fiesta que ya se respira en esta población Quiero decirle que la gente muy entusiasmada para colocar estos adornos a la entrada principal del templo Y también a la entrada del atrio de este templo Sobre todo son los jóvenes los que si ustedes se pueden dar cuenta Están cargando el arco, están ayudando para que esto salga de la mejor manera Sí, qué bueno que se sumen para realizar estas actividades en esta colonia Esperemos que pues todos los años sea así Que no se pierdan las tradiciones, que sigan fuertes Y que la gente siga disfrutando de este ambiente de fiesta Más adelante creo que va a estar presente el mariachi Con sentido nuevamente alegrando a todas las personas que están aquí Y también se van a estar presentando los bailables Donde muchos jóvenes participan Y creo que van a estar representando al estado de Veracruz Sí, algunos otros estados donde nuestro folclor tiene cierta representatividad Y la música del Topunashtri no puede faltar también en estas celebraciones y festejos Le dejamos con este ambiente ¡Gracias! 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 En un momento continuamos Informativo TV En Romano Vitalden celebramos la Navidad a lo grande Ya que al iniciar tu tratamiento de ortodoncia Tendrás un 50% de descuento en limpieza con ultrasonido y diagnóstico Además de un kit de regalo para el cuidado de tu sonrisa Haz tu cita al 44-5-20-22 con el Dr. Jonathan López Romano Especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial Aceptamos todas las tarjetas de crédito Pollos y carnes ahumadas Flavius 100% teciutecos Te ofrecen esta Navidad una gran variedad de carnes ahumadas Pollo, costilla, longaniza, arrachera, cabrito, cecina y conejo Visítanos en Avenida Miguel Negrete, número 1711 Y Camino a Cabrera, frente al Hawái Si llevas tu carne, te la ahumamos Servicio a domicilio al 116-07-84 Llegó la Navidad Suzuki Ven y aprovecha los grandes descuentos de la temporada Motoneta FD 110 Desde 16,500 Y llévate un casco gratis Motoneta N 125 desde 18,000 pesos SkyDrive La mejor motoneta del mercado Desde 23,900 Calidad japonesa a tu alcance Con un año de garantía sin límite de kilometraje Pregunta por nuestros planes con tarjetas bancarias participantes Además, el mejor surtido en cascos certificados y refacciones Visítanos en Plaza de Piedra y frente al rastro municipal Ven a jugar en línea los estrenos más esperados Contamos con membresías, puntos Microsoft Accesorios y juegos para todo tipo de consola Menciona que viste este anuncio y tendrás el 10% de descuento Mundo Z, 13 Poniente, 302 Colonia Álvaro Obregón A un costado de la rotonda No cobramos los controles extras Alquiladora Dani Le ofrece todo para sus eventos Lona de todos los tamaños Carpas elegantes Sillas, mesas y manteles Primera privada Río Martínez de la Torre Número 9 Colonia Maximino Ávila Camacho Servicio a domicilio 44-6-45-21 Facturamos tus pedidos Servicio todo el año Las 24 horas al día Nos amoldamos a su presupuesto En Atlixco estamos cambiando la manera de iluminar a México Porque cuando llega la noche Llega con una fiesta de luz y color al tradicional estilo mexicano Villa iluminada 2013 Atlixco deslumbrante Del 22 de noviembre al 6 de enero Desde China la majestuosidad y misticismo de Oriente Presentes en Atlixco El Festival de los Paroles Chinos Más de 2.500 figuras Representando la ancestral cultura del enigmático país de Oriente Visita la del 22 de noviembre al 6 de enero En el Boulevard Perro Carriles Frente al Molino de San Mateo Sobre la Ruta Iluminada Festival de los Paroles Chinos El asombroso mundo de Oriente Estudia en la UNID Una de las licenciaturas o maestrías En la modalidad escolarizada Ejecutiva o en línea Acércate y conoce nuestra oferta educativa Avenida Independencia 907 Teléfono 761-9001-02 Inscríbete ya Iniciamos en enero UNID Universidad Interamericana para el Desarrollo Vive la experiencia El Suapama celebra contigo Veinte años Veinte premios Veinte ganadores Con tu pago anticipado del dos mil catorce Participas en el sorteo de tres motonetas Y diecisiete pantallas de plasma Si pagas en diciembre Tienes más oportunidades de ganar Consulta las bases en www.suapama.gob.mx Promoción válida del dos de diciembre del dos mil trece Al quince de enero de dos mil catorce Suapama te desea feliz navidad Y próspero año nuevo No lo olvides En diciembre tienes más oportunidades de ganar Suapama Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande Que es la noche buena En el portal de Belén Hacen nombre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma Bingo Nes, y, pasos Min ams Min ams El tour nombre Música Colocar el arco o los arcos ya en las entradas principales Como símbolo del inicio de esta gran fiesta en Jatengo 2013-2014 Música La expresión musical es llega aquí, llega aquí, ya es momento Para que puedas unir y transportarte al mundo mágico de la música Ahora, ahora, ahora los creadores de concepto Heródico, auténtico y original Mariachi 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 Con sentido Bienvenidos Mariachi 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 ¿Dónde están las chicas del coro? Música 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 Si la vida es un jardín, las mujeres son unas flores Música 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 Venga, estamos en el inicio de feria de este bonito, de esta bonita producción de Cateco, compadre, así es. Bueno, vámonos, vámonos, te vengo a todos ustedes, pero antes quiero ver dónde están esas chicas del coro. Para todos ustedes, este bonito, te invito a todos ustedes, salgo, que ya está grabado en el disco de María Chico de Tío, a través de la 91.1 puede preguntar. Dice, así, venga. Sigo conmigo, a pesar de lo largo, de este oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto, les crucieron ánimas de dolor, he tocado duro tantas veces, luchando por el mal. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Sigo conmigo, abrazado al resto, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Real Con un orgullo de estrella Que sube y perdona El amor de la verdad Solo un condicional El amor de la verdad Que no espera un cualquier Que no viene la verdad El amor de la verdad El amor de la verdad Un amor tan real Que no puede hacer que sube y perdona El amor de la verdad Soy incondicional Un amor tan real Y donde está la chica hacia el corazón Un amor de la verdad Solo un amor tan real ¿Quién me pone criticar? ¿Quién me pone criticado? ¿Por qué sabes a la lumbia? ¿Por qué María llega un paraíso? En mi corazón ahí ve, ve que aquí sea salvada Si te regalas un beso, imagínate enamorada Un solo grupo ha tenido que viviría vida relajada De un bebé, no es que vuestra una falla mexicana Meneate, meneate, lo compito os sale aíz Meneate, meneate, Coursebeat, se lo acó voy a pensar Meneate, 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 meneate Quizás se va a pasar por la noche ¡Viva! ¿Quién me puede invitar? ¿Quién no vaya a mi picador? ¿Por qué se da en la cumbia? ¿Por qué nadie te lo pagó? En mi corazón no hay venas Ven que hay que ser llamada Si me regalas un beso ¿Quién no se enamorará? No son un poco atrevido Que vive la vida en la casa Que hoy en la mañana Como ese comienzo Mexicana ¡Meneate, meneate, pachá! ¡Oví tu búsqueda de los espacios! ¡Meneate, meneate, pachá! ¡Oví tu búsqueda de los espacios! ¡Meneate, meneate, meneate! ¡Meneate, meneate, meneate! ¡Meneate, meneate, meneate! ¡Sí! ¡Meneate, meneate, meneate! ¡Chica, se acerco! ¡Meneate, meneate, meneate, meneate! ¡Sí, meneate! ¡Meneate, meneate, meneate, meneate! ¡Meneate, meneate, meneate, meneate! ¡Meneate, meneate, meneate, meneate! ¡Sí, meneate! ¡Aplausos, señoras y señores! Muchísimas gracias por los aplausos. Gracias, compadre, hermano. Gracias, hermano. Pues que se escuchen fuertes, fuertes aplausos, especialmente para la gente que hoy está en mantener las largas, compadre. Estamos iniciando esta bellísima feria, de verdad, de este bellísimo lugar. Y bueno, pues en amor a ella, pues le damos esos fuertes aplausos. Nosotros seguiremos avanzando con más y más. ¡Maya Chico, un sentido! ¿Dónde están las chicas y el foro? Dice que no te hagan nada, que por qué no lo dejó, y que me falta el morde al ser bueno. Dice que no te hagan nada, que por qué no lo dejó, y que me falta el morde al ser bueno. Tienes una risa dependiente Que yo te siento enamorante Pero lo que yo no sabré Es que estoy hecho a tu herida Y que soy el amor de tu vida De mí encontrarás lo que un día soñaste Hasta sueñas conmigo casarte Porque estoy hecho a tu herida Y me importa dónde no lo que digan Cuando Dios se cree o vida mía Sé bien que también te hizo Y aún no me diga ¡Chicas, de todos! 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 Dicen que no te confío, que el único arrojo te pudo Y que me mata el amor de tu gracia en tu reloj Dicen que eres tan hermosa, y que yo soy foca cosa Que te mereces al vivo, no es tu amor, que el único arroj Tú tienes, una vez solo crees que te crees Que te merece me enamorarte, pero lo que tú no sabes Es que estoy lleno a tu venida, y que soy el amor de tu vida En mí hay contra las dos días, horas de tantas sueñas conmigo Gracias a ti, porque estoy lleno a tu venida Y me importa luego lo que digan Cuando Dios se creó, grita mía Se vio que también te hizo una bimedida Una bimedida ¿Dónde están los hombres con sombrero? Que no levanten los sombreros ¡Eso! Quiero que escuchen un fuerte aplauso para la Virgencita de Guadalupe Fuertes los aplausos, señoras y señores Es la razón principal por la cual nosotros estamos trabajando en este lado Muchísimas gracias por el gran cariño que le tienen a consentido Esto es para ustedes Y con ustedes vamos a presentar la sección de Parodiando Si les gusta, aplauden Y si no les gusta, de todas maneras aplauden Porque siente el regacho aquí arriba Con ustedes, el señor Vicente Fernández ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Dice! ¡Así! ¡Aplausos! 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 Te va a probar y me va a probar y me va a estar con los de la voz de ti y ti. Les platiqué que me conté un reconocto, y que en sus brazos fui dejándome quererte. Que te aborrezco desde tu corazón, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Vamos a ver cómo hagan más señores, cómo dice, que sea más fuerte, venga. Quiero que te dejas más duro, no te dejas, allá en mi triste soledad. ¡Ahora de ese lado! ¡Qué bonito! Quiero ver a los dientes de mi cantar, dice. Acá en tu voz, siempre te voy a olvidar, y hoy es que a mi lado no estás, no queda más. Fuerte, que ya no vuelvo. Quiero ver a los dientes de mi cantar, y hoy es que a mi lado no estás, no te dejas, 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 no te dejas. Vamos a ver, vamos a ver un corto de saludo para el licenciado Adrián Rodríguez de Zama, que es el favor de invitarnos, así que les está saludando, super especial para el licenciado. Bueno, compadre, seguiremos avanzando, compadre. Quiero ver a los mandos arriba de todo el público, vamos arriba, 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 ¡es todo! Vamos a ver un bonito de mixta para todos ustedes, super especial, para toda la gente que nos visita en diferentes lugares. Pero se está acompañando en esta bonita bailada, señalos y señores, un bonito de mixta que ya no puede pedir a través de la 95.1, la mexicana. Y bueno, compadre, nos vamos a presentar con toda esa bonita gente. Así es, vamos a dedicarles nuestro tema super especial para las productoras que tenemos aquí en Grande, que lo están solicitando desde hace un momento. Aquí está su tema, esto es María Chicón Sentido. Gracias, él es María Chicón Sentido, la mano hacia arriba, dice. Somos los campeones de la fiesta, sí, somos los campeones del sabor, manos arriba, somos los campeones de la fiesta, sí, somos los campeones del sabor, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos arriba, manos arriba, 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 vean, dice. ¿Y dónde están esas chicas del coro? Eso dice. Lejos de ti, voy a morir, ay cómo me he vivido sin ti. ¡Ya, vale! Y eso es lo nuevo. Con sentido. Con sentido. Con sentido. Con sentido. Chiquita. Hace tiempo que mi vida no te deba. Si el amor es que el chino y destruye un gran dolor. Tu desinicia y no volví. Aquella noche lloré. Y desde esa noche nunca más no te arreglaré. Llego dentro del casico de noces de piel. Parece que no te arreglaré. Parece que ahora sí entendí. Que te he perdido paciente. No te arreglaré. En la noche. ¿Y cómo te arreglaré. ¿Y cómo te arreglaré. ¿Y cómo te arreglaré. Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, hay como nadie de vivir sin ti 445902, cochinita pibil para darle gusto a su paladar, solo servicio a domicilio 445902 o 244-114-0678, cochinita pibil En Atlixco estamos cambiando la manera de iluminar a México Porque cuando llega la noche, llega con una fiesta de luz y color al tradicional estilo mexicano Villa Iluminada 2013, Atlixco deslumbrante, del 22 de noviembre al 6 de enero Llegó la navidad Suzuki, ven y aprovecha los grandes descuentos de la temporada Motoneta FD 110, desde 16.500 y llévate un casco gratis Motoneta N, 125 desde 18.000 pesos SkyDrive, la mejor motoneta del mercado, desde 23.900 Calidad japonesa a tu alcance, con un año de garantía sin límite de kilometraje Pregunta por nuestros planes con tarjetas bancarias participantes Además, el mejor surtido en cascos certificados y refacciones Visítanos en Plaza de Piedra y frente al rastro municipal Pollos y carnes ahumadas Flavius, 100% teciutecos Te ofrecen esta navidad una gran variedad de carnes ahumadas Pollo, costilla, longaniza, arrachera, cabrito, cecina y conejo Visítanos en Avenida Miguel Negrete, número 1711 Y Camino a Cabrera, frente al Jagüey Si llevas tu carne, te la ahumamos Servicio a domicilio al 116-07-84 Amigo atlisquense, los productores del campo Te invitamos a apoyar y consolidar la plazuela del productor Más de 6.000 productores apoyamos este proyecto Y sabemos que será punta de lanza para el desarrollo agropecuario de Atlixco y la región Chabidubi Atlixco, una cuadra del Tócalo El acontecer diario de Atlixco y la región El informativo Mantente informado al día con nosotros Búscanos en tu puesto de revistas más cercano por solo 4 pesos Anúnciate con nosotros desde 50 pesos El informativo, liderazgo periodístico Desde China la majestuosidad y misticismo de Oriente presentes en Atlixco El Festival de los Paroles Chinos Más de 2.500 figuras representando la ancestral cultura del enigmático país de Oriente Visita la del 22 de noviembre al 6 de enero en el Boulevard Ferrocarriles Frente al Molino de San Mateo sobre la Ruta Iluminada Festival de los Paroles Chinos El asombroso mundo de Oriente Comunícate con nosotros Teléfonos 445 56 22 244 122 44 46 Y 22 26 17 14 61 Con el medidor, el ahorro está a la puerta de tu hogar Certificado Antenotario Estamos en la colonia Vistahermosa con el señor René Rincón Martínez En la 8 Norte 705 Para preguntarle ¿Qué opina de su cambio de servicio fijo a su servicio medido? Bueno, con el servicio medido para mí ha sido mucho mejor ¿Recomendaría usted este cambio a la población? Yo sí lo recomendaría porque por lo menos se paga lo justo Pues yo pienso que el medidor es bueno Eso nos hace que cuidemos el agua Si gastamos mucha, pagamos más Gastamos poca, pagamos menos Antes era un precio alto Ahora ya me bajó por mitad La fe licenciado Alfonso González Notario auxiliar número 2 en Atlixco Puebla ¿Y tú qué esperas para ahorrar? Cambia ya al servicio medido Suabama La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben... Si fracaso mamá Tú no tienes ni la culpa No dime lo dijiste Que pensaba muy bien Porque en la vida existe Amor estoy malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Leendo en ella todo se lo vi Si, ay mamá El amor del diciembre No el sol tiene la culpa Le dije a ti Él se enamoró Me enamoré ¿Cómo dice? Me enamoré fuerte Y yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Me enamoré Y no sé cuánto fue No, no, no No se fue qué De ti yo me piqué Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Que en la vida Estaré enamorado De un amor imposible ¿Qué es lo que voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mamá Yo no tengo culpa Mi corazón fue el que se enamoró Esa mujer en él En los ojos Si, ay mamá Quédate 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 Y yo no sé Sabiendo que Ella no te quiere Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Conoceré Celestoni Me enamoré ¡ hèunkí! Me enamoré ¡El Estonia en la guitarra! ¡Y si la blanca se come la guitarra! ¡Dice! ¡Aplausos! ¡Y si las mueve para las chicas! ¡Dice! ¡Ella! ¡Chicas del cono! ¡El Estonia en el Romeo! 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 ¡Aunque mi madre lo dejé en mí! ¡Algo en tu cielo es para mí! ¡Aunque mi madre lo dejé enamorarse sin nada! ¡Aunque mi madre lo dejé enamorarse sin nada! ¡Aunque mi madre lo dejé enamorarse sin nada! ¡Ay que será de mí! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Y yo no sé ni cómo fue! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Y yo no sé ni cómo fue! ¡Fueros aplausos que se escuchen! ¡Nos vemos! ¡Los estamos despidiendo! ¡Gracias! ¡Gracias por haber apoyado Marianoche Consentido! ¡Y gracias al licenciado que le hizo el favor de invitarlos! ¡Nos vemos los pasos por retirar compadren! ¡Nos vemos que hoy es el último divino para todos ustedes! ¡Es el Marianoche Consentido veo para todos ustedes! ¡Dice! ¡Así vengan! ¡Suéltanla! ¡Ya vengan! ¡Súbanle! Por tu amor quiero decirte que no cuento Y me voy siempre contando, trántease conmigo Si solo estoy, la noche se hace mal, no es así No me la paso, te deseas que te he hecho Trántease conmigo El amor a mí me ha pegado, el amor a mí me ha pegado El amor a mí me ha pegado, el amor a mí me ha pegado Pero yo no me he pegado, será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido porque en ti Y yo te sigo buscando atriptamente, pensar en ti y en la mente De que te quiero decir Por tu amor quiero decirte que no cuento Y me voy siempre contando, trántease conmigo Si solo estoy, la noche se hace mal, no es así Yo me la paso, te deseas que trántease conmigo Las manos arriba, señores y señores, las manos arriba, arriba, arriba Y si, ese es Mariano, con sentido, súbale Y aquí vamos de nuevo, puro con sentido 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 Por tu amor quiero decirte que no cuento Y aquí vamos de nuevo, puro con sentido Y aquí vamos de nuevo, puro con sentido Y aquí vamos de nuevo, puro con sentido Miren, quiero que les brindemos un fuerte aplauso A todos los integrantes del Mariachi con sentido Porque esta noche han estado con nosotros En este inicio de feria Ustedes saben que inicia el 30 y termina el 2 de enero Entonces invitamos al Mariachi si quiere regresar Ya a disfrutar de la feria Seguramente aquí estarán Muchas gracias y el aplauso que se escuche para Mariachi con sentido Otra cosa, a todas las personas que gusten ir a cenar Por favor ubiquen el predio del señor Eusebio Rodríguez Ahí llegan y ahí les van a atender como ustedes se merecen Todos están invitados Por lo tanto, síganse divirtiendo Viene un grupo de danza también No se vayan Los que quieran ir a cenar adelante Pero quien no, síganse divirtiendo Por favor, voy a pedirle aquí a los compañeros de la danza que pasen Para que de esta manera Para que puedan iniciar ya con este baile que nos traen ellos Desde la ciudad de Atlixco Por lo tanto, en un rato más Van a estar disfrutando ustedes de estas danzas Muchas gracias y síganse divirtiendo Esta es nuestra feria El aplauso para todos quienes somos de Necatengo, por favor Y también para la gente que está como invitada Buenas noches Y si quieren, les invitamos Vayan ahí con el señor Eusebio Rodríguez Ahí les vamos a atender Les vamos a compartir Pues un taquito Muchas gracias En un momento continuamos Informativo TV Ven a jugar en línea Los estrenos más esperados Contamos con membresías Puntos Microsoft Accesorios Y juegos para todo tipo de consola Menciona que viste este anuncio Y tendrás el 10% de descuento Mundo Z 13 Poniente 302 Colonia Álvaro Obregón A un costado de la rotonda No cobramos los controles extras Estudia la UNIT Una de las licenciaturas o maestrías En la modalidad escolarizada Ejecutiva o en línea Acércate y conoce nuestra oferta educativa Avenida Independencia 907 Teléfono 761-9001-02 Inscríbete ya Inscríbete ya Iniciamos en enero UNIT Universidad Interamericana para el Desarrollo Vive la experiencia En Romano Vitalden Celebramos la Navidad a lo grande Ya que al iniciar tu tratamiento de ortodoncia Tendrás un 50% de descuento en limpieza Con ultrasonido y diagnóstico Además de un kit de regalo Para el cuidado de tu sonrisa Haz tu cita al 44-5-20-22 Con el Dr. Jonathan López Romano Especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial Aceptamos todas las tarjetas de crédito Alquiladora Dani Le ofrece todo para sus eventos Lona de todos los tamaños Carpas elegantes Sillas, mesas y manteles Primera privada Río Martínez de la Torre Número 9 Colonia Maximino Avila Camacho Servicio a domicilio 44-6-45-21 Facturamos tus pedidos Servicio todo el año Las 24 horas al día Nos amoldamos a su presupuesto El Zapama celebra contigo 20 años 20 premios 20 ganadores Con tu pago anticipado del 2014 Participas en el sorteo de 3 motonetas Y 17 pantallas de plasma Si pagas en diciembre Tienes más oportunidades de ganar Consulta las bases en www.suapama.gov.mx Promoción válida del 2 de diciembre del 2013 Al 15 de enero de 2014 Suapama te desea feliz navidad Y próspero año nuevo No lo olvides En diciembre tienes más oportunidades de ganar Suapama Poyos y carnes ahumadas Flavius 100% teciutecos Te ofrecen esta navidad Una gran variedad de carnes ahumadas Pollo, costilla, longaniza, arrachera, cabrito, cecina y conejo Visítanos en avenida Miguel Negrete Número 1711 Y camino a Cabrera Frente al Jauey Si llevas tu carne Te la ahumamos Servicio a domicilio al 116-07-84 En Atlixco estamos cambiando la manera de iluminar a México Porque cuando llega la noche Llega con una fiesta de luz y color al tradicional estilo mexicano Villa Iluminada 2013 Atlixco deslumbrante Del 22 de noviembre al 6 de enero El acontecer diario de Atlixco y la región El informativo Mantente informado al día con nosotros Búscanos en tu puesto de revistas más cercano por solo 4 pesos Anúnciate con nosotros desde 50 pesos El informativo Liderazgo periodístico Comunícate con nosotros Teléfonos 44-5-56-22 244-122-4446 Y 2226-17-14-61 Sado Nissan Atlixco y si crea Te ofrece Las mejores promociones Chasis 2014 Con pago inicial Desde 11.500 O una Pick-Up 2014 Con pago inicial Desde 12.500 O si lo prefieres Una Frontier XC 2014 Con pago inicial Desde 22.100 Sado Nissan Atlixco Teléfono 012-4444 533-00 Sado de Oriente Vive la evolución Cuántas cosas Han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos Olvidado Pero dentro aquí en mi alma Grupo de raza Atrizco Teiguanluani Jarabillo de tres Desde el estado Atrizco Teiguanluani Veracruz 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 El palomo y la paloma se fueron a presentar El palomo y la paloma se fueron a presentar Salieron, primos hermanos, no se fue, quiero casar, salieron, primos hermanos, no se fue, quiero casar, da la vuelta y vámonos. Salieron, primos hermanos, no se fue, miedo, no se fue. a la vuelta y vámonos y 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 ese es el ballet folclórico al disco de la tarde que se escuche fuerte esos aplausos y 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 ¡Eso es todo! ¡Acábatelo, pariente! ¡Ay, nada más! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, qué comadre! ¡Sube, sube, sube! ¡Pégale, pégale, comadre! ¡Muy bien! ¡Y eso es! ¡La compañía de danza! ¡Ambisco, Ceybazlani, fuerte latroto! ¡Ahora sí, mañana! que se escuchen esas palmas toda la gente bonita aunque soy chiquitito aunque soy chiquitito de inspiración también canto la bomba sí señor me canto la bomba con mucho amor arriba y arriba arriba y arriba y arriba y de ello no soy barriguero yo no soy barriguero por ti seré por ti seré por ti seré este son de la vela a ver, lo seguimos con el ritmo de las palmas escuche sí, sí, sí míralo, míralo pues amigos así es como nos ha dado un gusto enorme poderle transmitir parte de nuestra cultura parte de nuestras tradiciones que viven nuestras comunidades aquí en el municipio de Atlixco le agradezco su servidor y amigo Adrián Rodríguez Lezama muchas gracias bueno pues ya nos estamos despidiendo esperemos que a toda la gente que pueda disfrutar de este ambiente la siga pasando muy bien y que en 2014 les traiga muchos éxitos y también muchas cosas buenas a todas las personas que siempre nos acompañan a este programa a Informativo TV muchas gracias y les deseamos feliz 2014 a toda la gente que incluso nos están viendo a través del internet allá en los Estados Unidos Monserrat, gracias no, gracias a toda la gente que nos ve a ustedes por compartir este momento que realmente resulta muy grato felicidades ay te pido, te pido ay te pido, te pido de compasión que se acabe la bomba que se acabe la bomba y me encuentro sola y arriba, y arriba ay arriba, y arriba, y arriba y que yo no soy marinero yo no soy marinero por ti seré por ti seré por ti seré ay te pido, te pido Gracias.